No es un dato gracioso que los medios de comunicación con participación partidaria estén hablando del embarazo de Débora McNamara, exnovia mía, Debbie, o del embarazo de Leonora Orsoni, exnovia mía, o del embarazo de otras exnovias mías. Y después que en FM La Tribu, donde juegan y especulan con diferentes exnovias mías, hablen de amores imaginarios. En especial cuando Valentina, quien le decían la mexicana, yo no recuerdo el apellido de ella, pero vivía acá a tres cuadras y media de donde estoy yo, de mi casa. Y Valentina Mostajo vivía ahí en Río de Janeiro, donde yo también viví, en el edificio donde vivía Tom Lupo, Carlos Galanternich. O sea que no es gracioso que estén especulando sobre esas situaciones. Tampoco es gracioso que hayan hecho ganar a la derecha internacionalmente a través de la vulneración de datos y el hurto de evidencias. Tampoco es gracioso el accionar de ciertos sectores políticos, que hacen coalianzas con distintos sectores de izquierda, como si la censura fuese una prioridad. Lo cual es un poco extraño. En lo referente a haber tenido compañeros en partidos políticos puntuales, lo que hay que decir es que acá hay evidencia que debe ser analizada y presentada y nunca facilitaron absolutamente nada para agilizar nada. Todo lo contrario, están tratando de que esas evidencias sean destruidas y robadas sistemáticamente. Siendo que en el edificio hay personas que operan en esa intencionalidad. Hay una enorme diferencia entre ser un tarado y usar un humor crítico, incluso en momentos dramáticos del continente. Hay una enorme diferencia. Cuando yo dije que se iban a quedar dando vuelta como bola sin manija o nadando en un charco de arena y después en FM y la tribu hacen todos programas con esos nombres, no refiero a otra cosa que a los encadenados que había en la cadena Walsh y en esas cuentas. ¿Dónde aparecía Juan Cabandieco, Repi, la Asociación Brew, la cadena Walsh de Noticias y demás? Yo fui el que dije que la frase de que había gente que era más peligrosa que mono con banana y que mono con navaja, las dos. Las dos frases las dije yo. En mis dos cuentas de Twitter, las dos cuentas bloqueadas. Bueno, la verdad es que igual también lo que dije yo es que hasta ahora el que tiene el auto más caro gana y también he señalado que montados a la cuestión de imponer por la fuerza una agenda LTVG, etcétera, 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 una agenda de determinadas cosas que son sectores minoritarios de aglutinación de votos y de aglutinación de poder iba a hacer a lo largo de la corte un suicidio político oposicional. Y que si realmente interesaba los intereses de esas minorías y demás cuestiones no tendrían que haber sido manipuladas dentro del marco de una intencionalidad ulterior y posterior ocultas, ¿no? O sea, que, bueno, yo venía manifestando errores estratégicos premeditados, ¿no? Como negociados y cosas. Porque si no, las cabezas de listas de cada partido tendrían un travesti como candidato a presidente y un indio de alguna tribu puntual como vicepresidente, ¿no? O sea, lo pondrían como cabeza de lista en todas las listas y no lo hacen porque claramente hay cuestiones que ellos mismos saben que utilizan a conveniencia y que después luego les pasan por otro lado. Ahora, si pueden hacer esa discriminación sobre cuestiones de conveniencia política claramente podrían discriminar cuestiones de urgencia y de relevancia, ¿no? Que parece ser que nunca pueden coincidir en obrar de modo coherente en absoluto en ninguna medida. Yo creo, sinceramente, que la violencia contra la mujer, la violencia contra el distinto, la violencia contra las diferentes tribus que pueblan Latinoamérica la generan precisamente los partidos que no tienen ni idea de cómo llamar a un ordenamiento coherente de ideas aplicables, ¿no? Me parece que claramente los que tienen por prioridad el negociado particular y propio pero desde una culpa burguesa que los hace decir bueno, pero tenemos que coincidir con ciertos lugares de corrección política y demás que son modismos de modas, ¿no? en vez de ideas. Bueno, complejo el tema. Preocuparse por las cosas y luchar por las cosas, preocuparse por las injusticias y luchar contra las injusticias implica una coherencia que hasta la fecha no ha sido ejercida y que lógicamente incluye a las minorías perjudicadas y no a las minorías privilegiadas. Ahora, yo no veo en ningún aspecto ni una sola medida de las partes en su accionar político que esté destinado a un logro triunfal de que haya más equidad entre los que menos tienen o más perjudicados son por las minorías privilegiadas sino todo lo contrario, así que... y de hecho estratégicamente los errores que cometen son garrafales. Así que señalo una vez más señalo una vez más cuánta cobardía hace falta sumar y reunir para sumarse corporativamente a la censura de... y al recorte de recursos en la intención total y constante de beneficiar derechas, ¿no? y que luego se ve plasmado en los hechos. Bueno, no voy a dar más vueltas al tema porque creo que la gente tiene derecho a mirar con sus propios ojos cuáles son los logros de todos los que me censuraron durante tantos años y me difamaron durante tantos años. Me parece que los logros país por país y continente por continente están a la vista, ¿no? Creo que se van sumando muchos logros, ¿no? Muchos logros de todos los que... y todas las que me vienen censurando. Gracias. Gracias. Gracias.